Ana Luisa N. y Elida Yurit N., empleadas del Motel Nueva Castilla, donde fue localizado el cuerpo sin vida del estudiante de Derecho Deban y Susana Escobar Basaldúa, quedaron vinculadas a proceso por el delito de encubrimiento y falsedad de declaraciones después de que una magistrada del Tribunal Superior de Justicia consideró infundados los agravios esgrimiados por la defensa ante la vinculación dictada el pasado 9 de enero contra las dos mujeres en vista de la confirmación de su vinculación a proceso a las ex empleadas y de las medidas cautelares dictadas por un juez de control el pasado 9 de enero. Las investigadas deberán firmar una vez al mes y no salir del Estado, fijándose un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Ellas son hasta hoy las únicas personas vinculadas a proceso por la desaparición y feminicidio de Deban y Susana, quien salió de su casa la noche del 8 de abril de 2022. Al día siguiente se reportó su desaparición y la tarde del 21 fue localizada sin vida en el fondo de una cisterna en desuso del motel donde trabajaban Ana Luisa y Elida Yurit, como gerente y recepcionista de este negocio que se localiza por la carretera Nuevo Laredo en el municipio de Escobedo. La audiencia inicial se realizó el 4 de enero de este año y se definió para el 9 por solicitud de la defensa. Ese día se les vinculó a proceso y se les dictaron medidas cautelares, pero la defensa de las ex empleadas presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual fue desestimado por una magistrada que consideró infundados los agravios presentados.